¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos una muy mala noticia para jubilados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El presupuesto 2022 disminuye la partida para el pago de las sentencias a los jubilados. La baja en el monto es del 34% real. También caerán las transferencias de nación a las cajas provinciales. La ANSES paga unas 40.000 sentencias anuales y el número se mantiene a lo largo de los años. Con 280.000 juicios y 80.000 sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSES, el proyecto de presupuesto 2022 prevé destinar una cantidad menor de dinero al pago de los fallos judiciales. En cambio, habrá una partida mayor para la cancelación de las sentencias de los pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El artículo 33 del proyecto de presupuesto fija en 80.086 millones de pesos la suma destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativas y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la ley número 27.260, reparación histórica. En el presupuesto 2021, esa partida era de 91.277 millones. Representa una baja nominal del 12,3%, pero si se considera la inflación oficial para el año próximo del 33%, en términos reales la caída se eleva al 34%, equivalente a unos 40.000 millones de pesos. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.